Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en Duki S88 Pro. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen. Al mismo tiempo, esperamos y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahí está, ya estamos en el modo recovery, en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción, Reboot System Now. Pulsamos el botón de inicio y el teléfono se reinicia. Y ya está, como ves, así acabamos de salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!